El día de hoy vamos a hacer un recorrido por el edificio de la antigua estación del Perrocarril. Resulta que este edificio data de los años 50, su construcción o fue erigido entre los años 50, 1953, 54 aproximadamente. Lleva el nombre de un militar y político vallecaucano llamado Alfredo Vázquez Cobo. Y resulta que cuando empezó la construcción del edificio, se invitó a artistas nacionales, locales, para que licitaran y pudiesen ser los creadores de los murales que iban a acompañar la antigua estación del Ferrocarril. Uno de los artistas que se presentó a esta convocatoria fue el maestro Hernando Tejada. Dicen que el maestro Hernando Tejada, cuando se enteró que había sido seleccionado a la convocatoria, dijo, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer yo? No sé historia del arte, pues me toca ponerme a estudiar historia del arte para poder representar estos murales. Y estos murales narran un poco la historia de la ciudad en diferentes momentos.